Resumen de Spirit Phone en Minecraft Let's come a Chima Ward Cabinet Man Uy amigo Mira como pijas algo de acá No I girl No tengo idea que es esa cosa Pero yo si le doy When he died Se que te queda poco Tengo bebida por lo por favor resistir Es Ok Oh mierda No no I don't wanna be a sexist solution No Hello I'm here I'm living in the wall I know I might be small But I am The eighth wonder Eh wonder mis pelotas pa Te falta cahe Ancient aliens Boogah 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 Boogah? Boogah boogah aah aah Boogah Has your father I was risen for beat? No No, eso no. Eso es caca. No. ¡Se me cae su pendejo de mierda! I earn my life. Ya tengo como 85 años. No me dan la manduila ni para comer una manzana. Apenas puedo pararme. Y trabajo durante toda mi vida. Con un sueldo mínimo. Bueno, esta es la vida que yo me gano. Te amo, Latam. Y lo que hice me lo quiero asaltar. Spiral of Ants. Eh, cerco de lado. Fue loco, que flashero. Me pregunto que pasará al final. De la espiral. Bueno, nos revimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!